¿Qué tal gente? Nuevamente bienvenidos al canal, esta vez estamos nuevamente inaugurando, comenzando una nueva serie en el canal Pero esta vez en la versión 1.19.3, a ver qué tal pinta el panorama y cómo nos va Y nada, empecemos de una vez gente Pero miren esto, es un templo, bueno un templo, un medio templo, yo qué sé Bueno, vamos a empezar comenzando y vamos a ir agrandando principalmente lo básico, la madera, todo eso, los materiales y todo eso Vamos a entrar al templo, pero primero vamos a ir a la montaña que tenemos al frente Vamos a conseguir un poco de hierro, un poco de piedra, todo eso, luego de eso entramos en el templo ese A ver, agrandamos toda la madera que tenemos por aquí Y vamos a ir luego al frente, a la montaña que tenemos Y vamos a tratar de conseguir piedra y todo eso Aunque creo que también al lado tenemos ahí una mina A ver, vamos a ir con calma, vamos a ir con calma, paso por paso Paso por paso y no vamos a inquietarnos, no vamos a ir a lo bestia y vamos a ir Todo calmados, calmaditos Vamos a agrandar la madera que tenemos por acá Bueno, ya tenemos un brote Vamos a romper esto, rompemos esta madera A ver aquí tengo Enderman cerca O que son estos, o son, que son estos pues Vamos, rompe, 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 rompe Solo por tener, por decir un, como se llama Vamos a rompe esto, rompe un brote de este árbol Si nos da un brote, va a estar bien Ya luego lo replantamos y ya vemos que hacemos luego con eso A ver A ver, a ver, a ver He roto todo esto Palitos, dos brotes Sexto Y vamos a hacer esto por acá Dos veces de crafteo Y botones, un botón Esto por acá Vamos a hacer un Un pico Y un hacha Dos cosas en uno, perfecto Vamos a romper nuestra mesa de crafteo Y vamos a ir directamente al frente A ver, vamos a romper este árbol Un poquito más Un poquito de madera para, para prevenir Prefiero que me sobra, que me falte luego, luego Y bien A ver, tengo aquí otro brote Otro brote A ver, si me has dado este árbol Me has dado brote Un brote Dos brotes Perfecto Bien, vamos Ouch Vamos a ir al templo ese Y también necesitaría Ehm Comida Covid Uh, sandía, 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 sandía Uff Pido, pido Miran cosas cuando pido, eh Lo que pido me lo da Ouch Vale Vale, 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 vale Le damos esta sandía Ok, aquí, aquí Lo damos aquí Esto también lo vamos a agarrar Todo lo que podamos Y todo lo que vamos a utilizar Más adelante Comemos Esto es una mina Pero está, está bajo el agua Así que mejor vamos a A agarrar la piedra Que tenemos aquí Vamos a hacer nuestras herramientas De piedra Y con eso vamos a ir directamente A la montaña Y que he visto Creo que hay hierro En la punta No me acuerdo muy bien Creo que cuando hice zoom Pude ver un poco de hierro O sea, aquí Esto Y un Un hacha Perfecto Bien Ok, ya tenemos Esto Ok Voy a necesitar Vacas Esto es cobre Pero no queremos cobre Vamos a romper esto Vamos a romper esto Rompemos esto Rompemos esto A ver Subimos Sigamos subiendo Aquí está el templo Subimos Rompemos aquí Continuamos subiendo Comemos Hay Bambú Bambú Ok Vamos a llevar esto Demonios Me caigo Me caigo Me caigo Salto Rompemos esto Perfecto Me llevo esto Bien Entramos al templo Ok A ver A ver A ver A ver Por favor Por favor Por favor No te mueras No seas imbécil Comemos Rompemos Una bruja No es imbécil No es imbécil No es imbécil Uf Muerto Perfecto Muerto Agregamos el carbón Que tenemos aquí Creo que tenemos Un poco de hierro También No es mucho Pero Me va a servir Para hacer un escudo Por lo menos Así que vamos a romper Piedra Para hacer el horno Y haber pasado la noche Porque no he tenido cama Tampoco hemos visto ovejas Así que Hay que acomodarnos A lo que tenemos No podemos ser más No podemos ser exigentes Tampoco Y bueno Vamos a ver El hierro que tenemos Por acá Voy a romper directamente Esto Coloco esto Y once cabal Un cabal Pero bueno Cinco Dos Por acá Perfecto Vamos a seguir Recogiendo el carbón Que tenemos por aquí Que nos va a hacer falta En un futuro Así que de momento Vamos a gastar Todo lo que podamos Todo lo que podamos Agastar Aquí Y tenemos que ir Luego A ver Que tenemos En el templo Más carbón A ver Acá vamos Este carbón Más Esto más Y bien 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 Piedra Acá vamos El carbón Aquí está Perfecto Voy a tratar De hacer este video Sin cortes Literalmente Voy a grabar Así tal cual Y luego lo subo A ver Seguimos Ahí Acá donde el carbón A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Perfecto 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 Vamos Y se me cocinó El hierro Perfecto Se me cocinó Todo el hierro Aquí está Y uno De hierro Ahí está Perfecto Tenemos El escudo Y vamos Hacernos Por lo menos Un casco Botas Botas No más Solo no alcanza Para las botas Bueno Algo es algo Algo es algo Bien Acá damos esto Y ahora damos Esto por acá Perfecto Uff Y esta noche Ya anocheció Bien Ah Tengo que hacer Antorchas Un poco Un poco más Cuatro Por acá Esto Y por acá Esto Y ya Esto lo tenemos Perfecto A ver Por donde entramos Perfecto Perfecto Muerto Esqueleto Y en el esqueleto Creo que bajo Tranquilo Tranquilo Amigo Tranquilo Un 1p1 Ay 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 Come 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 Tenemos que recuperar vida Tenemos que recuperar vida Come 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 Ok 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 Con calma Vamos a romper esto Uff Uff Me llevo todo esto Me llevo todo esto Que esto no va a servir Para un futuro Que ahí tengo algo Pensadalmente Pero Me llevo Me llevo Todo lo que tengo Una esmeralda Oro Huesos Para polvo de huesos Y nada más Y me llevo el cofre Perfecto No dejo nada Ok Vamos a hacer algo Vamos a hacer esto Hay que hacer Hay que hacer La cabeza No No Uff Uy Casi muero Vale Rompemos esto Ya Hierro Perfecto Más huesos Bien Y me llevo Toda la resta Aunque te damos Por acá Esto no sé Me va a servir Para algo Así que Todo lo que hay Por acá Y me lo llevo Nada más Restan por acá Y listo Yo creo que ya nada más Yo creo que me llevo todo He saqueado Completamente esto Un creeper Un desgraciado Un creeper Guay No, no, no Tengo que subir 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 Vamos a Vamos a Sube, sube Hasta las nubes A ver Subimos No nos ponemos aquí Rompemos esto aquí Ah Bueno Tal vez no funciona Mío más Más Bamboo Uy 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 Ay Ay Casi me muero Ay Ay No Uy Uy No Eso estuvo cerca Por hablar Digo Es imposible que me mate Y mira Mira que me aparece Listo Me doy la vuelta Y me aparece En toda la cara En toda la carita Me ha aparecido Un Maldito creeper Bueno Podría haber sido peor Podría haber muerto Pero no Uf Que susto Creo que va a amanecer Dime que va a amanecer Por favor Hierro arriba Perfecto 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 Esqueleto No Demolís Escudo Perfecto Dios Es que necesito comida también Necesito comida Me estoy quedando sin comida Lo bueno que está amaneciendo Oh Les dije que esta montaña iba a ser buena gente Les dije que esta montaña iba a ser buena Aquí nos vamos a equipar Hay mucho hierro Por lo que puedo ver Y aquí salimos Full hierro Directamente Después nos completamos full hierro Agastamos todo el hierro que podamos Y nos vamos directamente a buscar Lo que necesitamos Tal vez una aldea Si es que podemos Y si Si es que Nos da la ocasión Y si podemos acabar el video Encontrando una aldea Sería Sería 100 puntos Pero veamos Pero esta No te atrevas No te atrevas Ahí está Muérete Muérete papu Es que no 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 me querías matar A mi He visto esmeralda He visto esmeralda Oh Más hierro por allá Creo que vi más hierro Una esmeralda más por allá Pero 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 Bueno Pero Bueno Vamos a dejar Vamos a hacer esto Unas por todas Esto por acá Tres Perfecto Que cocine esto Y aquí vamos a conseguir El carbón Que tenemos por acá Vamos a seguir agarrando Carbón ¿Por qué? Porque Luego nos va Vamos a necesitar carbón Y luego no vamos a tener Y luego vamos a decir Ay ¿Por qué no gastamos el carbón? Cuando teníamos mucho carbón Y teníamos para agarrar Y no lo Pues no lo gastaste Pues por pendejo Ahora vamos a agarrar todo el carbón ¿Por qué podamos? Para luego no estar sufriendo Con el tema de que Nos falta carbón Y luego nos va Y justo cuando necesitamos carbón No No encontramos Pero cuando no necesitamos Aparece un montón Por todo lado Es lo que me da más rabia En el Minecraft Literalmente Un momento Quieres carbón Cuando necesitas Necesitas urgentemente El carbón No aparece Es que da ganas de llorar Vamos a hacernos El pico Tenemos el pico Ahí está Vamos a dar el esmelito Por acá Uno Más carbón hay por acá Y más hierro por acá Bien Bien Vamos a subir por acá Subimos Subimos Tanto nos puede parar Perfecto Pasamos el carbón Hay una esmeralda por allá Así que vamos a picar Más eso Y vamos a agarrar Todo lo que podamos De la montaña Todo lo que nos sirva En un futuro Y ya luego Nos organizamos bien De momento Vamos a agarrar Todos los recursos Que tengamos A la mano Y ya luego nos vamos Y nos vamos a buscar A hacer una especie De casa Minibase Un Un campamento Provisional Acá damos este hierro Acá damos un ratito Tenemos cuatro más Hay esmeralda por allá Hay muchas Hay esmeralda Que te cagas Hay esmeralda Como que te cagas Literalmente Estoy viendo esmeralda En esta montaña Increíblemente Cinco esmeraldas Uff Está bien Uy Más esmeralda Y más carbón Y más hierro Nice Vamos a agarrar esto Un poco más Aquí más esmeralda Y un poquito más de carbón Me lo llevo también Me lo llevo todo Todo lo que podamos Me quedo sin comida No, no Tengo todavía Seis Seis Sandías Necesito Vacas O algo O pollos Yo que sé O más carbón Más carbón Y más hierro Al fondo Lo que estoy viendo A ver Y más hermandas Vale Vamos a comer esto Vale Vamos a bajar Con cuidado No hacernos daño Que si hacemos daño No valemos Valemos Hierro Más Estoy viendo A mi izquierda Aquí tenemos hierro Y tenemos Una esmeralda Más Para casa Vámonos Hay vacas Hay vacas Veo vacas En el mapa Están por Allá Y más vacas Están más abajo Lo voy a poner A ver Creo que por aquí Más hierro Más hierro por acá Perfecto Ouch Vale Estamos aquí Más hierro Perfecto Carbón Acá Casi me muero Casi me muero Casi me muero Casi Sigo caminando Y me hubiera caído Si no hubiera Si es que no hubiera Shifteado En ese momento Habría muerto Te juro Bueno No esmeralda por allá Digo esmeralda Hierro Bueno Este quedó Sin 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 sandía Así que necesito comida De allá De allá Así que Erramos esto Más Esmeralda Del fondo Y creo que Veis sandía O sin imaginación Ah no Era hojas Ay Estos Pendejo Vamos Vamos a Dar el carbón Creo que Tenemos un Por acá Creo que Estaba dentro De Dentro De la mina Así que No nos vamos A asesgar Hasta No sé Que tengamos Un armadero De hierro Todo preparados Y ya Ya luego De eso Vamos Hay más Hierro Perfecto A ver Por acá Por acá 31 de hierro Perfecto Vamos bien Yo creo que con esto Ya tenemos la armadura Full hierro Vamos a agarrar un poquito más Y ya con esto Nos vamos por bien servidos De momento Ya luego Volvemos Y cuando entremos Otra vez a la mina A explorar más profundamente Las minas Que tenemos por acá Consiguiremos más hierro Pero de momento Lo que necesitamos Y para lo que queremos Estamos más que suficiente Vamos a cortar Vamos a comer El último sentido que tengo Y Vamos a hacer Esto por acá El hierro Ahora sí Esto por acá Y esto por acá Perfecto Nos falta Lo que serían Los pantalones Tengo un arco Comida No es comida Pero bueno Escalera Escalera de piedra Ok Bien Esto cocina Creo que aquí vi Comida Comida Digo vacas Dejamos con calma Sin hacernos mucho daño Y aquí vacas Perfecto Lo lamentable Lo lamentable Es necesario Ahí está Perfecto Muerto Bien 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 ¿Esto es mina? ¿Esto es mina? Sí, esto es una mina Pero No entraremos De momento Vamos a cocinar El hierro Que se termine de cocinar Y cocinamos la comida Y nos vamos Acabo de ver una bruja ¿O qué pedo? Acabo de ver una bruja ¿O qué rayos fue eso? Creo que sí fue una bruja Mierda Dale Me quiero con esto Diez Y cabal Quedaría esto por acá Y nos tendremos Ya el full hierro Nos hacemos Un cubo de agua Una cubeta Y agrazamos El agua Que está aquí Es que todo Es que todo Es que todo Es fríamente calculado Totalmente Está fríamente calculado Perfecto Perfecto Estamos bien Ya está Cocinamos la comida Ok Hay hierro por acá Vamos a tener que botar esto Perdona 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 Esto también vamos a botar ¿Qué más? Esto tampoco Vamos a necesitar Esto me lo cuido Esto tampoco Necesito Esto tampoco Necesito Perfecto Vale Lo que veo esto Ok Ok Vamos a ir con calma Vamos a gastar Un poco de madera Vamos a hacer unos palitos Vamos a hacer un espada Perfecto Aquí ya tenemos un espada Y este hierro Vamos a dejarlo por acá Luego lo cocinamos Vamos a cocinar la comida Que necesitamos urgentemente Y bien Ya estamos Estamos listos Hemos concluido Lo que tenemos que hacer Estamos full hierro Tenemos un poco de comida Pero tenemos comida Tendríamos que tener más Pero lamentablemente No tenemos suficiente Así que Podemos ahora vivir Ahora podemos ir a un lugar A explorar A ver si encontramos una aldea Y si encontramos una aldea Sería genial Acá habrá el video Encontrar una aldea Lo vuelvo a reiterar Nuevamente Pero a ver Cómo nos pinta la suerte Y ya dependiendo de eso Una pala Perfecto Vamos a conseguir tierra A ver Cocino más Perfecto Ya está Listo Llevo esto Pico esto Y nos vamos Le ha gastado Le ha gastado Le ha gastado Vámonos Hay hierro más por aquí abajo Así que vamos a gastar Este hierro que tenemos por acá No vamos a entrarnos A la mina de momento Porque Tenemos que Tenemos casi todo lleno El inventario Así que tenemos Primeramente Encontrar una base De operación Para directamente Dejar las cosas En los cofres Y ya dependiendo Ya después de eso Nos vamos a explorar Las zonas Y todo eso A ver Esto Rompemos esto Hacemos el hierro Que tenemos por acá No hay que desperciarlo Hay mucho cobre Pero no lo necesitamos O En los comentarios Déjenme Para qué voy a necesitar El cofre El cobre Guato El cofre Está bien Vamos a gastar la caña de azúcar Y vamos a hacernos un barco Para movilizarnos un poquito mejor A ver Dime que puedo A ver Y a ver Dos por acá Un barco Dos por acá Perfecto Me llevo esto Y nada más A ver Y listo Perfecto Perfecto Ya está para anochecer Y yo necesito vacas O algo por el estilo Para poder sobrevivirlo Oh Barco Barco Bueno Este es el comienzo perfecto Full hierro Una buena Una buena mena Y barco A ver A ver A ver Perfecto Ahí está, perfecto Acá damos un poquito de agua Aquí Perfecto, vamos a romper esto Y vamos a romperlo directamente Vámonos, ahí está Si nos toca diamante Seremos los reyes Vámonos, a ver Pero que miércoles ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Quiero llorar y quiero gritar también Quiero llorar y quiero gritar también Vamos a guardar esta antorcha A ver, rompemos Rompemos este barco Tiene que haber, según tengo entendido En estos barcos hay dos Dos cofres Dos cofres, sí, dos cofres Lento y seguro Lento y seguro Yo mío Ok Bueno Tampoco Creo que el cofre está por allá Así que vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Es todo o nada Perfecto Listo Por favor Este cofre tiene que haber algo Por favor Es lo único que pido Dispensador Bueno Hierro no más ¿Qué se le va a hacer? No hay más No hay más No podemos exigir mucho Este juego de cubos Era demasiado pedir Que me tocó el diamante Pero bueno Peor es nada Peor es nada Podríamos haber tocado Nada Como el anterior cofre Y por lo menos aquí Nos tocó algo Algo decente En lo que cabe Pero algo decente Bueno No tengo barco Digo no tengo No tengo ¿Cómo se llama? Ya estoy Ya he sido Vamos a dar la caña de azúcar Perfecto No sé a dónde estoy yendo Pero vamos a ir a algún lado Algún lado nos llevará Estos rumbos Marítimos No me alcanzará Zombie Vámonos Altamar Hay dos delfines Por ahí Hay pescadillos Por acá Hay lava Por ahí Hay un enderman Que está Que lo he visto Pero no me ha visto Él a mí Yo sí le vi Vamos a ver Si encontramos un barco Hay un ahogado Ahí por ahí Así que Hay un barco Por favor Barquito Nos hemos perdido Alta mar Nada Nada Madre mía Madre mía Nos perdemos en alta mar Y nos vamos A un nuevo rumbo A nuevas lejanías Nuevos Nuevos Vistazos De nuevas tierras Y nada gente Vamos a dejar el video De hoy hasta aquí Espero que les haya gustado No olviden suscribirse De dejar su like Comenten en las cajas De comentarios Ideas para su rival Que quieren que haga Y nada gente Para el siguiente episodio Se vienen cosas interesantes Y nada Adiós Se me cuidan Adiós Gracias.